Yo Empieza el rap sin protocolos Y propongo un corro pronto MC Sabrán aquí mi nombre, soy sin ritmo Como poco, soy mi flow, brilla sin focos Tengo un fósil en la suela, coño Tengo un estilazo, un ritmo clásico de escuela El rey del rondo, tú eres un torpe Yo devuelvo el flow a cuatro claps Mirando al sol a un fan o al primer toqueo Me alargo claros y las clavo, fardo de grupazo Amo cuando tumbo a tus colegas en un mano a mano Dios me ha dado un trozo cráneo vago Falto de gigas, sostengo en la pared Mis letras con estrellas, mi hija Vocaliza, vocalija, mejor quédate en tu silla Si no pillas, te improvisa como el fin de una paliza Aquí el ritmo lo engancho No me van a glorio, no es por juzgar Pero tu letra es tu favelatorio Hoy cowboy con grosmo Tenía un bonus por mis flows, lo dejo así De fuck, enganche otro Gran beat sin fin, en cortes como Philbeam Compis que lo hacen con swing como sexo en Brasil Todo esto traigo al fin Mil estilos para ti, ya están aquí De ranking los favoritos MCs Así de fácil, pongo el style Calime el Jedi, rapper de light En Fahrenheit, a estos guays Dat les calor como un playar de Hawaii Dulad el fly, el mic y pulsad ya el play Bye bye, bon bidibai Difícil rap, mirad con estabilidad Ni ciego, pierdo la estabilidad Llego hasta la cima y más Creo que saliva esta calentita De energética rima Que esta big band es fila en tu crisma Y va decidida, pon en fila Si es que tiran, tira esas jodidas grabaciones Popperas de vidria, chaval Que la crema te la enseñaste de greñas Pero ya No serás el que me joda con raps Mejor que corras Delante de mi, detrás vienen con forras Soy el paquín que doma cobras Si quieres magia, compra borra Yo la borrasca que te moja el compas Pon bombo clap, te pongo en pompa Ven papo con packs, con harapos me sobra Mi boca es fat cap sobre tacto de alfombra Mejor compra flows porque tu gorra no da sombra Don't push me cause I'm close to the edge Tiro rimas que pican como chin chin che Si no me, no me hace falta bing bling contra el bing bing Ves mi nombre, aitor Traigo el calor del ecuador Fonocaptor como ortofón, fonotrofón Saco mi don sobre su son, buen colofón Son huellas con, grosso modo sin tion Escúchame lo que te rimo tío En este libre estilo invito al MC que vaya mejor vestido A ser testigo sigo erguido yo Cada siglo cual mayo de riglos Cuido el tipo en este ritmo entretejido entretenido En el mic, el Agustín con el hip, con el hop Con el blues, con el swing, con el soul, con el rock Classic sit en el beat, MC son de block Homenaje a los abuelos en la jam sesión Yes yes yo, and yet don't stop Jamás van a parar con tanto que mostrar Aitor, Iván, Rubén, Ferran, Rafa y Oscar Para que mañana hay algo bueno que contar Solo me voy a montar en 24 de Valdez a San José Y se que va a sonar la bomba gorda en tu radiocassette Check, 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 check Es lo que hay control del mic Es lo que contempláis Mejor si no os dejáis Y ya me toca, me enfocan Mi gente se coloca Por culpa de mi boca loca No por la farlopa de Ocanoca Sigue el Oscar Es una puta broca Que te taladra en la cabeza aunque sea de roca Hoy vamos de baretos Montamos nuestro corro Se giran los caretos Intentan leer mis morros Son pequeños recovecos Sin huecos, un engorro No porras y porros Jacks fixian socorro Domingos de zorros Y una fiesta de Jack Rap Freestyle desde la barra Con unas birras de ámbar Dicen van mal Borrachos hasta el alma Los barbas Bailan con el barman Entre un círculo de tangas Y ahora pon atención Suelto la improvisación Provoco reacción En mi gente su emoción En estado de conmoción Sueltan la consumición Fuera tensión De colofón Otra cerrada ovación Nada me preocupa Porque no aprenderán nunca No tienen un fan Y ya creen que triunfan Pero chicos Eso que te he oído Debería ser delito Anda apágate un litro Apágate un micro Y dejadme Luego igual en la puerta del Carmen Que en Harlem Que estén amén Delante de tanques En un sótano humillante Oyendo graves desde el váter Lo hacemos a lo grande Mi hambre lo lleva en sangre Así que no hay más que hablar Pa' quedarse mal No hay nada que hacer Serás un amateur Contra mi arsenal MC sin skills En un freestyle Lo insista Os quito de la lista Si mi equipo pide pista En un ritmo noventero Dregado con pampero Uff, menudo pedo Llevo, no me entero Pero si eres nuevo en esto Te presto mi consejo sincero No te des mal por el dinero Y aprende a rapear primero Uno, dos, uno, dos Va, anótalo Hablar de mi voz en el rap Es hablar de Constantino y Lomónaco Soy de una tribu perdida Y no la de los Brady With my sound I got a freedom Gentlemen and ladies Tócanos Somos como los Lakers de Pau Mi Badalona tiene algo especial Si no fijaos en Rudy Provocanos Aunque no pararás de gritar Au Porque en esto del verso Soy como un golpe en el Fatal Fury Lo venden Mi texto Con esto rejuvenezco Yo ya en la era del 2000 Un clásico es el manifiesto Lo siento Modernos Es tan solo lo que pienso No modo fucking flow Still alive Sin crescento Al frente vuelven referentes De esta alterofilia Y esta esencia sigue siendo ardiente Entiende que no es tibia Nuestra ley siempre fue permanente Y sé que te fastidia Grosso modo inocentes No culpables de tu envidia 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 No tuve No culpables de tu envidia No culpables de tu envidia